Pedro Ferriz de Conn, en Central FM, Equilibrio. Le damos las gracias por su presencia. ¿Qué le parece si nos vamos en este momento a los titulares? En el 2022, México quedará como uno de los pocos países a nivel mundial cuyo Producto Interno Bruto Real se mantenga por debajo de los niveles previos a la pandemia, estimó Credit Suisse, previó que el PIB crecerá a una tasa promedio anual de solo 1.7% en 2022, pronosticó un pronóstico más bajo que el promedio del mercado, que es de 2.8% y el 4.1% del gobierno federal y el 3.2% del Banco de México. Entonces, pues un crecimiento verdaderamente marginal a todo lo que hemos visto que se asoma ya en México. Credit Suisse espera una inflación cierre en 4.2% tras el 7.4% del 2021, en donde una mejora en la agricultura y las cadenas de suministro, junto con una moderación en los aumentos de precio de la energía, deberán aliviar las presiones. En política monetaria, Credit Suisse proyectó un aumento acumulado de 125 puntos base en la tasa de interés del Banco de México hasta 6.75 y ya en la primera reunión del año, el 10 de febrero, la eleve en 25 puntos. La firma estimó que el peso podría debilitarse a 22 pesos por dólar para fin de año. Sobre las calificaciones soberanas, la correduría consideró que al menos una de las tres agencias líderes podrían potencialmente rebajar en un escalón la calificación de deuda en moneda extranjera de México. Indicó que las inversiones se mantendrán a la baja, pues Andrés Manuel López Obrador usará su popularidad y la mayoría en la Cámara de Diputados para asegurar la aprobación en el Congreso de su reforma eléctrica. La pandemia del COVID-19 causa estragos en el empleo en todo el mundo y una recuperación en los niveles anteriores a la crisis sanitaria podría tomar varios años, advirtió la Organización Mundial del Trabajo, esta agencia de la ONU. Fijó un déficit general en cuanto a horas trabajadas equivalente a 52 millones de empleos a tiempo completo respecto al cuarto trimestre del 2019, o sea, el doble de lo que Naciones Unidas prevía en mayo del 2021. Según el informe sobre tendencias del mercado laboral en 2022, calculó el número de desempleados para 2022 en 207 millones de personas, 5.9% de la fuerza laboral contra los 186 millones en 2019. En 2022, la tasa de actividad global permanecerá en un 1.2% por debajo del 2019, según el reporte de América del Norte y Europa, muestran señales más fuertes de recuperación a diferencia del sudeste asiático, América Latina y el Caribe. A raíz de la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación, el empleo eventual registrado en el IMSS registró una caída del 3.6%, con más de 102 mil puestos de trabajo, personas que corren el riesgo de terminar en la informalidad, así lo advirtieron expertos. Al cierre de diciembre hubo en el Instituto 2.675.729 puestos de trabajo eventual, 102 mil 295 menos que al cierre del 2020 cuando se tenían 2 millones 778 mil 24 plazas de este tipo. Si bien ya se alcanzó el número de puestos permanentes que se tenía antes de la contingencia sanitaria, no ha sucedido lo mismo para el tipo de empleo temporal. La reforma en materia de outsourcing llevó a cancelar plazas que se encontraban bajo este esquema, pero que antes se contrataban a través de empresas de capital humana de forma formal. Andrés Manuel López Obrador aseveró que la economía mexicana seguirá creciendo a pesar de la nueva ola de COVID-19, esta cuarta ola de la pandemia. Rechazó que haya muchos despidos, pues la mayoría de los empresarios se están portando bien. No van a haber muchas bajas, despidos, porque aún con esta nueva ola de contagios se está creciendo. No se ha detenido el crecimiento de la economía. Y la mayoría de los empresarios se portan bien, no son desalmados. Pese a la gran demanda de casas al cierre del primer trienio del gobierno de la 4T, la producción de vivienda en México se desplomó un 41% respecto al mismo lapso del sexenio pasado. Cifras del Registro Único de Vivienda detallaron que en términos de volumen en 2019 a 2021, la industria desarrolladora edificó 496.416 casas, 339.370 menos que las 835.786 edificadas en 2013 a 2015. Con ello, en los primeros tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fueron construidas en promedio 165.472 casas, 113.123 menos en comparación al mismo periodo en la administración de Enrique Peña Nieto. Finch Ratings colocó en observación negativa las notas en escala internacional en riesgo emisor de largo y corto plazo en monedas locales y extranjeras de City Banamex. Al pedir el Patrimonio Cultural de Banamex que se quede en México, Andrés Manuel López Obrador afirmó que no quiere obstaculizar mucho la venta de Banamex, pues debe demostrarse que en México hay confianza en los inversionistas. El queso no puede salir del país. Vamos a ver los aspectos legales. Pero también no queremos dificultar mucho la venta, poner nosotros muchos obstáculos, porque debe de llevarse a cabo esta operación y demostrarse que en México hay un auténtico Estado de Derecho y que hay confianza para inversionistas. El problema no es que México le tenga confianza a los inversionistas, el problema es que los inversionistas le tengan confianza a México y decidan con ello, pues, comprar esta operación, realizar, llevar a cabo esta operación de la compra-venta de City Banamex. El gobierno federal expropió, escuchen la palabra, expropió 198 terrenos privados de la Riviera Maya en Quintana Roo. ¿Para qué cree? Para construir un tramo del Tren Maya. Se trata de 2 millones 410 mil 107.7 metros cuadrados, comprendidos en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos. Los terrenos se ubican en el tramo 5 norte del tren, que va de Cancún a Playa del Carmen y cuya construcción estará a cargo de, ¿quién cree? De la Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano expropió dichos terrenos bajo la causal de utilidad pública. Durante el primer día del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, gobernadores de Morena respaldaron la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador y pidieron a legisladores aprobarla en sus términos. Argumentaron que permitirá terminar con contratos leoninos, fortalecer el sistema eléctrico nacional, recuperar la soberanía nacional en un sector estratégico para el desarrollo del país. Subrayaron la necesidad de echar abajo la reforma eléctrica aprobada en 2013 durante la administración de Enrique Peña Nieto para reducir las tarifas y evitar que el sector privado siga acaparando, a decir de ellos, el 62% del mercado eléctrico nacional. Así habla Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno del Distrito Federal. Un sistema energético sustentable de cualquier país, de cualquier nación, debe cumplir con las premisas de soberanía, de autarquía energética, de reducir sus impactos ambientales y de promover desarrollo y bienestar. Eso es lo que está hoy en sus manos, señoras y señores legisladores. Participaron 10 gobernadores, 8 de Morena, uno del Partido Verde Ecologista, aliado de los morenistas. Omar Fallad, priista de Hidalgo, en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de la CONAGO, y José Rosas Aispuro, panista de Durango, quien estuvo vía remota, pero no tomó la palabra. Lo más interesante que estamos viendo en este asunto del Parlamento Abierto es que nos dan, nos dan, nos dan, pero no nos dicen cómo. ¿Cómo es que esta reforma eléctrica va a ayudar a disminuir los precios de la energía eléctrica? Y sobre todo, ¿cuál va a ser la capacidad del Estado para poder producir este alegado 62% de la energía que se produce en nuestro país que esté en manos privadas? ¿Y cómo va a ser? Vamos, ¿cuál es la mecánica? Que nos enseñen un caminito, algo que tenga lógica, que tenga sentido, y sobre todo, que se apoye en las energías renovables. Estas cosas, hasta el momento, en este primer día del Parlamento Abierto, no se dijo absolutamente nada. Morena, la fracción mayoritaria en el Congreso, está dispuesto a negociar, a incorporar las propuestas de otros y lograr un acuerdo con la oposición en torno a la reforma eléctrica. Así lo aseguró Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y militante de Morena. Andrés Manuel López Obrador informó que esta semana recibirá a Jennifer Gralum, secretaria de Energía de los Estados Unidos, ¿a quién le explicará su iniciativa de la reforma eléctrica, entre muchos otros temas que se tienen que tocar? Se van a tratar todos los temas. Siempre es así. No hay ningún tema intratable o vedado todos los temas, sobre todo informar sobre el porqué de la reforma eléctrica. Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, urgió a realizar la transición de energías no renovables a energías limpias para que petróleos mexicanos se denomine Solmex. La radiación solar en México es una de las mejores de todo el mundo para generar electricidad. Tenemos todo para pasar de Pemex a Solmex. Aprovechar hoy el petróleo y hacer una transición, un cambio inteligente hacia lo nuevo, hacia lo limpio, hacia las energías renovables, especialmente la energía solar. El panista explicó que en su plan consiste en vender el petróleo que actualmente tiene México para poder llevar a cabo la transición energética, ya que en el futuro el llamado oro negro no va a tener ningún valor y solo va a ser un asunto de museos, así lo dice. Lo que hay que hacer es sacarlo hoy y venderlo ahorita que vale mucho dinero y con ese dinero hacer escuelas, hospitales y claro, usar el dinero para preparar la transición, el cambio hacia lo que viene en el futuro, que son las energías limpias, especialmente la solar. O sea, las próximas generaciones van a ver el petróleo en los museos. Especialistas en el sector energético advirtieron que el parque fotovoltaico que el gobierno federal prevé desarrollar en el estado de Sonora será insuficiente para sustituir el acceso a energías renovables a través de subastas eléctricas. Luego de la fiesta, las porras, el primer día de registro de aspirantes a la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores de Petróleos de la República terminó entre protestas, empujones y reclamos como era de esperarse. Tres de los cuatro sindicatos que pelean la titularidad del contrato colectivo en la planta general de General Motors en Sila, Guanajuato, tienen nexos con centrales sindicales tradicionales como la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, la Confederación Revolucionaria de Obreros Campesinos, la CROC, afirmaron trabajadores disidentes. Grupo Aeroméxico informó que sus acciones aprobaron un aumento de capital por 4.267 millones de dólares como parte de su proceso de reestructura financiera. En un comunicado indicó que la operación se llevará a cabo mediante la emisión de 682.1 billones de acciones ordinarias que serán pagadas a través de la capitalización de pasivos por 3.439 millones de dólares y la inyección de nuevos recursos por 828 millones. Señalo que actualmente posee 682.1 millones en títulos en circulación. Andrés Manuel López Obrador afirmó que se está demostrando que el INE tiene los recursos necesarios para la revocación de mandato. A ver, vamos a ver. Ya está demostrado de que sí tienen recursos para llevar a cabo esta consulta. Ellos tienen que cumplir con la Constitución y hacer la elección, hacer la consulta. Las tienen que hacer como lo establece la Constitución con todas las casillas. También no afectaría a usted un tercio. No, si no es un asunto conmigo, no es conmigo, es con la ley. Así dice el presidente de la República en torno a esta falta de recursos del INE que han alegado constantemente que no tienen el dinero para hacer lo que quiera el señor, pero que se puede otorgar el dinero y no hay ningún problema, le hacemos su consulta. pero esta consulta no está prevista sobre el presupuesto que tiene el Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, dice el presidente que ya está demostrado que sí tienen el dinero cuando lo que dice el INE es que no lo tienen. En medio del debate sobre la austeridad Marco Cortés presidente nacional del PAN anunció que los grupos parlamentarios de su partido desahogarán sus reuniones preparatorias fuera de la Ciudad de México de cara a la apertura de los trabajos del periodo ordinario de sesiones el primero de febrero los 24 senadores del Blanquiazul viajarán a Tamaulipas para celebrar su reunión plenaria el lunes 24 de enero en tanto los 114 diputados federales acudirán a Aguascalientes a partir de esa misma fecha para comenzar sus trabajos el martes 25 con recursos públicos las bancadas pagan los gastos de sus legisladores traslados de avión hospedajes y comidas Aguascalientes y Tamaulipas son las dos plazas que los panistas visualizan con posibilidad de retener en las elecciones a gobernador el 5 de junio de este año Jorge Romero coordinador del PAN en la Cámara de Diputados cuestionó la austeridad republicana que pregona el morenista Sergio Gutiérrez Duna presidente de la mesa directiva en San Lázaro tener absoluta autoridad moral cuando uno va a criticar y quizá no tanto viendo la viga en el propio ojo y simplemente decirlo Acción Nacional aquí va a estar y me refiero aquí por la Cámara de Diputados absolutamente a favor de toda iniciativa de toda acción de toda decisión que sea para transparentar los recursos y para verdaderamente generar una austeridad republicana de adeberas no hipócrita como en tantos casos sucede con este gobierno de hipocresías Los exgobernadores priistas Carlos Miguel Aiza de Campeche y Claudia Plavorich de Sonora fueron enviados a representaciones de México en República Dominicana y Barcelona según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores no se abordó qué ocurriría con Quirín Ordaz exmandatario priista en Sinaloa a quien se había dicho también iba a ser nominado a una embajaduría destacó que Alicia Bárcenas será directora general del Instituto Matías Romero que es el centro de capacitación de diplomáticos mexicanos cuando termine su gestión frente a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe la Cepal Alejandro Moreno presidente nacional del PRI advirtió que Pavlovich y Aiza podrán ser expulsados del tricolor se aceptan la invitación de ser representantes del gobierno federal en el extranjero justificó que fueron autoridades emanadas del PRI por lo que su militancia está sujeta a los estatutos de este partido incluso propuso que en un acto de congruencia el hijo del exgobernador de Campeche Carlos Miguel Aiza Damas renuncie a la diputación federal del PRI debido a la pandemia del COVID-19 el expresidente Luis Echeverría Álvarez festejó su cumpleaños número 100 con un homenaje vía Zoom que le hicieron ex colaboradores y personas cercanas fuentes allegadas al exmandatario informaron que estuvo conectado desde su casa en Cuernavaca Morelos y escuchó los comentarios que hicieron alrededor de 30 invitados entre ellos Porfirio Muñoz Ledo quien fue secretario del trabajo y previsión social durante el sexenio de Echeverría Cuauhtémoc Blanco gobernador de Morelos acudió a la Fiscalía General de la República para denunciar a varios funcionarios estatales luego que se le señalara de tener vínculos con la delincuencia organizada en la entidad se trata de Uriel Carmona Fiscal Estatal Juan Salazar Fiscal Anticorrupción y por supuesto Graco Ramírez exgobernador del estado a su salida afirmó que existe una guerra sucia en su contra y advirtió que no se va a quedar con los brazos cruzados aseguró que hay grabaciones en las que se muestra que Graco Ramírez y Alberto Capella secretario de seguridad en su gestión pactaron con Santiago Hernández Masri el carrete líder de los rojos y acusó que su familia fue amenazada hay grabaciones donde el carrete menciona que pactó con Capella y pactó con Graco hay jueces fiscales policías estatales policías municipales esto se lo dijo la Fiscalía hoy y jueces lo he declarado y ustedes lo deben de tener documentado ahí está pues ahí está digo el que salió en las fotos con los líderes del narcotráfico pues no fue Graco fue justamente el señor Cuauhtémoc Blanco y ahora pues claro como buenos este ya sabrá todo es culpa de los demás Alberto Capella exsecretario de seguridad de Morelos informó que alista una demanda contra Cuauhtémoc Blanco contra sus declaraciones sobre supuestos vínculos con el crimen organizado la Fiscalía General de la República imputó a 16 de los 20 indiciados en el caso de presunto sobrecosto a más de 62 mil millones de pesos en los contratos de prestación de servicios privados en 8 prisiones de alta seguridad acusó a mandos y exfuncionarios de los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades de asociación delictuosa Margarito Martínez Esquivel fotoperiodista fue asesinado a balazos otro más otro periodista asesinado ahora en Tijuana Baja California hijo de la periodista Eglatina Esquivel Martínez era un veterano de la fotografía del crimen en Tijuana era el primero en llegar a la escena del homicidio luego sus imágenes recorrían diversos medios pues era independiente Margarito Martínez trabajó en el semanario Z en Cadena Noticias en Reuters y otros aunque su trabajo fue reconocido por medios internacionales en diversas ocasiones fue amenazado por autoridades e incluso por algunos pseudo periodistas los cuerpos de tres hombres y dos mujeres con heridas de armas de fuego y maniatados fueron dejados en la carretera de la Trasquilla San Ángel en Tangamandapio en Michoacán un tribunal federal negó a Rosalinda González Valencia esposa de Nemesio Ceguera Cervantes mejor conocido como el Mencho líder del cálter Jalisco Nueva Generación la posibilidad de llevar a cabo su caso fuera de prisión su proceso este que tienen abierto esta señora por lavado dinero estimó el juez que existe riesgo de fuga la Comisión Estatal de Derechos Humanos indicó inició una queja de oficio luego de que el titular de la oficina Amar Nuevo León Mariana Rodríguez esposa del gobernador Samuel García sacaron menor del DIF del DIF este que se encuentra en Capullos durante el fin de semana mediante un comunicado la Comisión Estatal de Derechos Humanos detalló que el objetivo es conocer detalles del procedimiento aplicado por el DIF estatal pues se debe garantizar el derecho a la intimidad y la protección de datos personales de los menores de edad que se encuentran bajo su guardia y custodia y todo esto pues viene este a desatarse después de que el gobernador del estado de Nuevo León junto con su esposa decidieran llevarse el fin de semana a un niñito sin querer un proceso de adopción pero sí pues promocionado por las redes sociales en donde Samuel y Mariana andan con el niño y bueno esto ha derivado en que Samuel García y Mariana Rodríguez pudieron cometer el delito de trata personas al convivir con un menor de edad del DIF Capullos de acuerdo con la organización Save the Children yo creo que digo así ya trata de menores se me hace medio exagerado el delito pese a la presencia de la Guardia Nacional la seguridad en México se deteriora alertó José Medina Mora presidente nacional de Coparmex al dar a conocer los resultados de data Coparmex 2.0 que mide varios indicadores entre ellos el de seguridad advirtió que el rubro creció 1.8% durante el último trimestre del 2021 contra el mismo lapso del 2020 precisó que 1 de cada 2 empresarios fue víctima de algún delito en el último año sobre todo en materia de sustracción de mercancía robo total o parcial de vehículo y extorsión los estados donde hay más delitos Zacatecas Tabasco Oaxaca Jalisco y Nuevo León la expectativa que teníamos cuando se anunció la Guardia Nacional es que mejoraría la seguridad en el país sin embargo vemos cómo se va deteriorando y lo mismo pasó cuando se hizo la ¿cómo se llamaba la de Peña Nieto? se llamaba la la Gendarmería Nacional ¿no? este después de que teníamos a la Policía Federal nace la Gendarmería Nacional después nace la Guardia Nacional y se elimina a las otras dos y bueno una expectativa de mayor seguridad Medina Mora subrayó que la inseguridad provocó que la inversión fija bruta se mantenga como ha estado durante todo este sexenio totalmente estancada el primer tribunal colegiado penal de la Ciudad de México canceló la orden judicial girada a la Fiscalía General de la República para investigar a Carlos Rafael Dorado Fernández banquero integrante del Consejo Económico de Nicolás Maduro presidente de Venezuela por el supuesto lucro ilegal con su imagen con la imagen de Frida Kahlo concedió un amparo contra el delito de violación de derechos de autor el 10 de enero a la fecha el IMSS otorgó 50 mil 967 autorizaciones de permiso COVID a través de su aplicación en línea a trabajadores asegurados para que lo entregue a sus empleadores y justificar su ausencia cabe mencionar que esta solicitud es para las personas inscritas en el régimen obligatorio y que el tipo de modalidad otorgue a las prestaciones en dinero y no a quienes están inscritos en las modalidades 32 seguro facultativo 33 seguro de la salud para la familia y 40 continuación voluntaria al régimen obligatorio Andrés Manuel López Obrador prometió que el gobierno federal analizará que los tratamientos de COVID-19 puedan venderse en farmacias nosotros no queremos eso eso se va a analizar este porque queremos que se mantenga el derecho del pueblo a la salud y que se entregue de manera gratuita por eso los hospitales públicos lo vamos a analizar lo malo es que los hospitales públicos en México están totalmente deteriorados están rebasados en su capacidad y esto dificulta mucho que la entrega del medicamento sea a través de justamente los hospitales públicos no se diga la incapacidad de la empresa del estado que se dedica a distribuir los medicamentos que es una empresa que se llama Virmex y que no tiene la capacidad para hacerlo y lo hemos visto no hay medicinas no hay medicinas en nuestro país a la fecha la promesa del presidente de llenar los almacenes de los hospitales para que exista la posibilidad de que se tengan medicinas no se ha cumplido no hay medicinas en México y ahora Andrés Manuel López Obrador quiere comprometer a esta misma empresa que nos tiene sin medicinas a que reparta los tratamientos para poder curar el COVID-19 pero bueno al que el que salió positivo ahora fue el COVID porque le dio Miguel Barbosa y Miguel Barbosa gobernador de Puebla dio positivo dice que se encuentra bien que se encuentra en casa que está estable con una leve sintomatología recordar una cosa en especial para los diabéticos el COVID debe de ser una enfermedad que se tiene que tomar con mucha precaución Miguel Barbosa Huerta es un diabético y es un hombre que se ha descuidado de su propia diabetes al grado de que le ha tenido que amputar extremidades esta condición de tener síntomas muy leves es un asunto de privilegio de privilegio mucha gente falleció porque no había vacunas el camino es seguir vacunando seguirse vacunando Mauricio Otave alcalde panista de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México dio a conocer que resultó también positivo de COVID-19 estuvo en la conferencia de prensa de la Unión de Alcaldes de Oposición de la Capital realizada en un hotel de la Alcaldía Benito Juárez en Ecatepec al menos 500 personas fueron amonestadas verbalmente por autoridades municipales debido a que no usaron o tenían colocado el cubrebocas de manera incorrecta desde el viernes entró el vigor una medida que faculta amonestar verbalmente o sea sí oiga póngase el cubrebocas y detener a las personas que no obedezcan a un llamado de atención para utilizar la famosa mascarilla Omicron ejerce presión sobre el sistema hospitalario de Sudamérica pese a que junto con Europa es una región de alto porcentaje de inmunización de acuerdo con Our World en Data Anthony Fauci principal asesor médico de Joe Biden presidente de Estados Unidos dijo que es demasiado pronto para determinar si la variante Omicron marcará un cambio y significará que la pandemia del COVID pasará de ser de un proceso pandémico a un proceso endémico reiteró que las mutaciones pues digo no creo que evadan dice Fauci la respuesta inmune y dificultará la inmunidad colectiva aclaró que las vacunas no hay vacunas específicas para variantes solamente pues las vacunas que tenemos que será hasta el momento es lo que tenemos y es la mejor manera de combatir la enfermedad consideró que se necesitan inoculaciones o sea vacunas que funcionen contra todas las variantes every new variant where it comes up and you all of a sudden have to make a new a new booster against a particular variant it gets up because you'll be chasing it forever so that's the reason why one of the things we are really all pushing for is what Richard just mentioned of finding out what the mechanisms are that induces a response to a commonality among all of the different real and potential variants that we're seeing and that can occur en pocas palabras dice cada variante que aparece pues resulta que tenemos que hacer un booster tenemos que poner otra vacuna para esa particular variante y no lo podemos hacer estamos todos tratando de encontrar mecanismos que tengan una respuesta similar y que puedan atacar a todas las variantes conforme vayan surgiendo también el director del instituto nacional de alergias y enfermedades infectiosas destacó que no acatar restricciones dificulta mucho la lucha en contra del covid especialistas de eeuu advirtieron que el incremento de contagios de covid por la variante omicron aún no alcanza su punto máximo a nivel nacional alertaron que las próximas semanas serán difíciles por el aumento de hospitalizaciones y muertes las muertes por covid 19 en los hogares de ancianos en los estados unidos aumentaron 47 por ciento al tiempo que los contagios se multiplicaron por 7 respecto al mes anterior lo que obligó a reforzar las medidas de precaución como las restricciones a visitas de familiares y el uso de vacunas para los residentes y empleados de los asilos según la cdc en los estados unidos pues ya ayer inició la discusión de este parlamento abierto en torno a la reforma eléctrica y varias cosas se tienen que considerar primero que nada y es aquí donde me gustaría poner la pregunta del día para invitarlos a participar y que juntos hagamos una analiza al respecto a ver páganme la pregunta del día dice inicia el parlamento abierto para discutir la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador considera usted que este es un ejercicio útil de participación ciudadana o es un circo más de la cuarta transformación y su respuesta es importante y por eso lo invito a participar en arroba Pedro Ferriz en el twitter del ingeniero Pedro Ferriz de con y por supuesto en nuestra página de internet www.centralfmequilibrio.com aquí pase participe con nosotros porque es importante que nos demos cuenta que es lo que en realidad están haciendo nuestros legisladores y la pregunta es clara ¿es esto un ejercicio de participación en donde las mentes van abiertas al conocimiento abiertas al debate abiertas a escuchar razones y causales consecuencias porque lo que yo veo en este parlamento abierto es que la decisión de la reforma eléctrica y la decisión de pasar esta reforma eléctrica así como se las mandaron pues ya está hecha ¿para qué nos hacemos? entonces vienen expertos y gobernadores y peritos en la materia a dar sus razonamientos ante una bola de diputados que tienen una agenda que tienen ya una consigna impuesta desde Palacio Nacional esto es lo que se tiene que hacer para apoyar los cimientos de la verdadera transformación y los neoliberales y las empresas privadas palabras claves que escuchamos la soberanía energética y entonces yo me pongo a pensar y digo bueno ¿en qué momento estos cuates piensan que estamos perdiendo soberanía por dejar a los particulares incursionar experimentar ver qué pasa a través de las energías renovables lo decía Ricardo Anari en su mensaje y no con ello le quiero aplaudir pero tiene una gran cantidad de razón el petróleo el día de mañana y no estamos hablando mañana mañana sino a mañana a posteriori en el futuro y que en un futuro lejano no en un futuro en un futuro a mediano plazo chas y nuestros ojos no lo van a ver seguramente sí pero chas y no pero si estamos hablando que de aquí a 40 años a 50 años los energéticos fósiles van a dejar de tener una utilidad entonces ¿a qué le estamos abonando al futuro de nuestro país? hay una consigna de Andrés Manuel López Obrador el petróleo es el futuro de nuestros jóvenes si este discurso de que el petróleo fósil es el futuro de nuestros jóvenes lo hubiera yo escuchado como lo escuché hace 30 40 años hubiera dicho pues sí tiene razón pero hoy por hoy apostarle al futuro energético de nuestro país en base a los combustibles fósiles pues discúlpenme pero en vez de ser útil es futil porque sabemos que las tecnologías y los avances del futuro en términos energéticos van a tener que ser sustentados sobre energías renovables nos estamos acabando el planeta estamos acabando con el planeta en términos de contaminación medioambiental lo venimos advirtiendo no desde hoy yo creo que este problema del medioambiente lo venimos escuchando hace por lo menos 50 años y no nos hemos dado cuenta de 50 años a la fecha de que la apuesta sobre los energéticos fósiles es una apuesta que nos está saliendo más caro el caldo que las enmoladas entonces ver a un país como México que tiene una proyección energética renovable inigualable a nivel mundial nuestros recursos naturales son tan vastos son tan exagerados tenemos todo tenemos sol tenemos viento tenemos agua tenemos todo para inclusive hacer de nuestras energías renovables energías renovables basadas en la tierra que no es el futuro ¿hacia dónde ve el futuro de las energías? hacia captar la energía necesaria a través de nuestro sistema solar el sol el sol el sol está lejísimos ¿no? sin embargo aún así la mayor fuente de energía que tiene nuestro planeta es el sol pero cuando te enfrentas contra una bola de ignorantes que son tus representantes y que tienen la capacidad de decisión sobre nuestros futuros energéticos y que no entienden que la energía solar está ahí de forma permanente y la capacidad energética que tiene el sol que nos mandan a la tierra y sobre la necesidad de desarrollar este potencial porque simplemente no lo entienden porque la secretaria de energía y el director de la comisión federal de electricidad te dice que cuando no hay viento la energía eólica no funciona porque se apague el viento porque en las noches piensan que se le baja el switch al sol y se apague el sol porque les preocupa y no entienden la energía termovoltaica entonces llegas a un parlamento en donde se ponen los argumentos se hace omisión de ellos y se sigue con una agenda populista de un presidente que lo único que quiere es mantenerse en el cargo por medio del engaño por medio de la calumnia por medio de la confrontación y es ahí donde nos tenemos que poner a pensar hacia dónde va nuestro país hacia dónde va la certidumbre de nuestro país y no el retroceso en el que estamos inmersos la entrevista con pedro ferriz de con central fm equilibrio hablemos de temas económicos con jesús lópez él es subdirector de análisis económico y financiero de banco base jesús te saludo con muchísimo gusto gracias por estar con nosotros aquí en central fmq jesús pues bueno cómo ves los pronósticos de crecimiento de méxico la inflación todo lo que está pasando en términos económicos de nuestro país cuál es el análisis que nos puede dar banco base sobre ello al comienzo del año el panorama sigue siendo muy similar al cuarto trimestre del año pasado lo que vimos en la segunda mitad del 2021 fue una desaceleración económica significativa recordemos que en el tercer trimestre el PIB se contrajo por ahí cerca del .4% cosa que sí fue un poco sorpresiva y para el cuarto trimestre pues los datos más recientes de economía muestran prácticamente que estamos estancados ¿cuál es el panorama para el comienzo de este año? es un panorama en el que vemos crecimiento por el rubro de las exportaciones o sea definitivamente por ahí sí hay oportunidades de crecimiento pero hay que recordar que este es un factor externo es decir la demanda está jalando exportaciones y por lo tanto producción dentro del país pero bueno también hay baches para las exportaciones durante el 2021 un bache importante fue pues toda esta disrupción de cadenas de suministro debido a la pandemia ¿no? que hubo retrasos en embarques implementos en costos de transporte escasez de algunos productos intermedios entonces ese es si hay un área o una oportunidad de crecimiento es por exportaciones hay riesgos pero pues ahí es donde vemos que hay oportunidad por otro lado lo que tiene que ver con consumo se está recuperando se va a seguir recuperando pero seguramente de forma lenta la inversión es donde hay mayor estancamiento por mucho y bueno lo que tiene que ver con gasto de gobierno pues ahí sí no ha sido una fuente de crecimiento desde hace muchos años señor Robert Senador ves un análisis del gobierno federal en torno al crecimiento en nuestro país bastante alejado hombre para ellos muy alentadores pero en realidad esto no está sucediendo y tenemos varios factores que nos están pegando y te pongo uno sobre la mesa el desempleo y la eliminación del outsourcing todo esto está generando un clima de inestabilidad en el crecimiento de los empleos tanto temporales como permanentes y esto provoca en nuestro país pues una desaceleración importante ¿cuál es tu pronóstico referente al año pasado y a este año sobre el crecimiento nacional y la estabilidad que puede dar el gobierno federal en torno a las inversiones extranjeras? Mira con respecto al tema de crecimiento nuestra expectativa es de un crecimiento cercano al 2.5% en 2022 es todavía yo creo relativamente optimista estamos esperando que no hay otro bache por el tema del COVID que las inversiones como te comenté en su momento crezcan lento pero sigan creciendo pero definitivamente ahora esto en relación al año pasado inclusive en relación al año pasado así es si nos vamos al crecimiento prepandemia después de esa caída económica todavía no vamos a llegar todavía no salimos realmente con este con este panorama o este escenario que te estoy comentando estaríamos recuperándonos hasta el segundo trimestre del 2023 y en términos per cápita hasta 2027 entonces es un panorama que todavía queda lejos de la recuperación económica con respecto al empleo que me comentabas hace un momento el dato hay que desmenuzarlo un poco al interior si nos vamos a ver los datos de empleo realmente sí es cierto el año pasado cayeron los empleos eventuales por el tema de esta reforma de la outsourcing alrededor de 102 mil de posiciones laborales de acuerdo al registro del IMSS pero por otro lado el empleo los empleos permanentes crecieron casi un millón fueron 948 mil entonces ¿qué es lo que pasó ahí? que a mediados del año cuando entró en vigor esta reforma hubo un salto significativo de empleos permanentes perdón eventuales hacia empleos permanentes entonces en el registro no quiere decir realmente que se estén destruyendo por completo los eventuales aquí el problema no está en la cifra de empleo de 2021 porque de hecho de acuerdo a datos del IMSS ya estamos otra vez en niveles prepandemia en ese registro ¿bueno? Sí, sí, te escucho te escucho Ah sí, perdón decía entonces ya recuperamos por completo con respecto a niveles prepandemia sin embargo hay que tener cuidado por dos cosas uno la tendencia ya deberíamos de estar considerablemente por arriba de donde estamos ahorita aproximadamente en 500 mil empleos número dos los empleos eventuales pues ya no van a crecer al ritmo demasiado antes o sea al final del día era una válvula de escape para el empleo informal o la gente que estaba en condiciones pues más críticas entonces aquí hacia adelante lo que seguramente vamos a ver es que va a crecer la informalidad hasta en un cierto ritmo y por otro lado pues todavía hay un trecho grande por cubrir con la tendencia que traíamos desde antes no se te hace preocupante el hecho de que la informalidad haya crecido en números tan notorios porque hoy por hoy vemos a una economía informal mucho mayor que la economía formal que se tiene y con ello pues un pago no pago de impuestos ¿crees que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda llegar a tener problemas en tanto su recaudación? Realmente con la recaudación no creo que va a haber un problema o sea tienen una proyección a mí lo que me preocupa es la parte de crecimiento económico o sea lo que tiene que ver con recaudación por grado de las impuestos y la producción nacional que es donde se recorga la mayor parte de los impuestos entonces ahí es donde hay un riesgo porque la previsión de Hacienda es muy optimista con respecto al crecimiento está en el nivel del 4% para el año la verdad es que no creemos que vamos a crecer a ese ritmo y por otro lado pues lo que decías ahorita de la población en situación de informalidad hay un derecho importante por cubrir si nos vamos a datos por ejemplo de la NOE donde se ven en este registro con respecto a niveles prepandemia más o menos 3 millones de personas en el país siguen todavía ya sea en población desocupada en población disponible que quiere decir no son desempleados pero es gente que quisiera trabajar pero no está buscando un trabajo y en situación de subocupación esos 3 millones y están ahí todavía ya nada más para finalizar ¿cuál sería para ti en este contexto económico el punto en el que más atención debemos de poner? Definitivamente la inversión es el rubro donde hay ahorita un estancamiento fuertísimo hay un derecho de recuperación muy amplio y sin inversión no hay crecimiento potencial entonces para lograr los niveles de crecimiento prepandemia y para lograr la tendencia que teníamos antes de todo este evento del 2020 lo que es importante es la inversión muy bien pues te agradezco muchísimo por estar con nosotros y por compartir tu análisis Jesús López subdirector de análisis económico y financiero de Banco Base muchas gracias por estar aquí con nosotros en Central FM Equilibrio mi queridísima Adriana Braniff desde Miami en la Florida te saludo con muchísimo gusto para hablar de los temas internacionales Adriana ¿cómo estás? Hola Pedro ¿cómo estás? te saludo con muchísimo gusto y sí fíjate que esta semana esta semana ¿qué crees? que ya se cumple un año de que Biden se inaugurara como presidente de los Estados Unidos el jueves justamente jueves 20 de enero se cumple ya este año de que Joe Biden se convirtiera en el presidente de este país y hoy quiero platicar de los dos grandes retos que tiene tanto interno como externo y pues sí de las dos crisis que tiene la interna y la externa porque la tiene difícil Joe Biden frente a lo que serán las próximas elecciones intermedias que ya están a la vuelta de la esquina aquí en Estados Unidos van a ser en noviembre y su popularidad pues se ha ido erosionando poco a poco la popularidad de Joe Biden uno de estos retos en su política exterior se llama Vladimir Putin ayer las palabras que pronunciaron Ronald Reagan y Michael Gorbachev en 1985 pues sí me vinieron a la mente y las volvemos a leer cuando decían una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe luchar eso es lo que decían y en eso estaban de acuerdo el entonces presidente de Estados Unidos y el entonces presidente ruso de la Unión Soviética que era Michael Gorbachev y hoy en esos mismos puestos están Joe Biden y Vladimir Putin y como entonces como entonces hoy la relación entre ambas naciones es tensa y lo hemos platicado aquí la tensión entre Estados Unidos y Rusia está en su punto más álgido ¿por qué? por la posible invasión rusa a Ucrania y la reflexión de este comentario es saber si realmente Vladimir Putin tiene la intención de invadir o no o si esa amenaza de tener las tropas ahí en la frontera es solamente un movimiento una estrategia para impedir que tanto Ucrania como Georgia pertenezcan y sean parte de la OTAN porque pues sí tener esos 100.000 tanques estacionados ahí en la frontera con Ucrania pues sí es intimidante nadie quiere iniciar una guerra sobre todo bueno ni siquiera la quisieron como decíamos ni Gorbachev ni Reagan y tampoco la quieren ahorita sobre todo ahora que acaba de acabar esta guerra la más larga de Estados Unidos la guerra de 20 años de Afganistán pero la realidad es que 40 años después donde estamos ahorita pues el riesgo de que suceda una guerra entre Estados Unidos y Rusia es alto sin embargo hay que ver cómo sería esta invasión rusa a Ucrania porque quizás no fuera Pedro no sé qué pensarías tú como lo tenemos imaginado como lo hemos visto con tanques entrando tomando ciudades quizás la estrategia de Vladimir Putin es más como un estilo caballo de Troya ¿por qué? porque hay ciudades afines a Rusia dentro de Ucrania hay ucranianos que se sienten rusos y se han reportado ciberataques rusos a Ucrania que podrían estar ya tomando desde adentro la ideología de algunos ucranianos de muchísima gente entre que son peras y son manzanas pues ayer se supo que Rusia ya comenzó a vaciar su consulado su embajada ahí todos los diplomáticos ya con toda su familia saliendo y esto pues no es una buena señal eso es en el ámbito internacional ¿qué pasa en el ámbito en el interior el interior de los Estados Unidos? a un año de haberse inaugurado como presidente Joe Biden que esto va a ser el jueves pues el reto mayor y la crisis sigue siendo la pandemia la pandemia y con ella pues el problema este de la inflación que viene junto según la John Hopkins uno de cada cinco norteamericanos se ha infectado de coronavirus desde que empezó la pandemia eso pues es muchísimo muchísimo después la vacunación se politizó la promesa de Joe Biden de que para el 4 de julio del año pasado íbamos a festejar o los norteamericanos iban a festejar la independencia del virus no se dio no se dio y esta semana eso sí ya comenzó ya hay que mencionarlo antes de terminar este comentario que ya comenzó el esfuerzo de facilitar las pruebas aquí en Estados Unidos de que la gente pueda hacerse una prueba ya circulan mil millones de pruebas en las farmacias en Walgreens en CVS en todos estos lados donde las pueden comprar y sobre todo los que están asegurados las pueden comprar y después van a ser cubiertas por este seguro de gastos médicos hasta ocho al mes por persona y mañana miércoles va a quedar listo el otro esfuerzo que es esta página web promocionada por el gobierno donde las personas pueden solicitar sus pruebas en esta página y les llegan a su casa eso sí dice dicen que vamos a ver el denuncio de mañana pero dicen que llegarán entre siete y doce días así es que pues Amazon Prime pues sí debería haber ayudado un poco porque siete a doce días es muchísimo el hecho es que así así va a suceder con esta nueva página y estos dos retos o crisis pues son las las dos principales que tiene Joe Biden ya un año casi el jueves de que sea su aniversario su fiesta de un año en el gobierno Pedro oye de entrada Anthony Blinken se va para Ucrania entonces es importante esta reunión que se va a dar con el secretario de Estado norteamericano y el presidente de Ucrania para reforzar el compromiso que tiene Estados Unidos con la soberanía e integridad territorial ucraniana y esto viene nuevamente a poner sobre el fuego el sartén este de la relación bilateral entre Rusia y los Estados Unidos y bueno pues vamos a ver qué pasa allá y por supuesto este asunto de las de las pruebas pues pues está cada vez tienes razón digo tanto tiempo para entregarlas pues ya cuando te llegue la prueba ya estás curado ¿no? entonces pues hay que pedirlas antes mi querida Adriana vamos a ver cómo funciona esta esta paginita y sí ¿no? Amazon Prime insisto Amazon Prime pues tiene una infraestructura grandísima porque entre 7 y 12 sí es mucho es mucho vamos a ver cómo funciona ya nada más para acabar Anthony Fauci dice ya viste que dice que el Omicron bien podría no ser el final de la pandemia entonces este ahí está el epidemiólogo en jefe de los Estados Unidos que dice no estén cantando victoria después de Omicron podría vendir otra cepa que tenga la misma fatalidad que la primera entonces no estemos echando campanas al vuelo y no veamos a Omicron como una esperanza de que vamos a salir no ni de salidas ni que se va a extinguir ¿no? estaba leyendo el único virus y este dato es interesante el único virus que se ha extinguido del planeta Tierra o sea que no queda como cosa endémica es la viruela fuera de ese pues todos están por aquí circulando no pero lo importante del mensaje de Fauci es que dice van a venir nuevas variantes pero lo que no sabemos es si estas variantes van a ser más o menos peligrosas que las que tenemos entonces no podemos asegurar que esta esta que acabamos de ver pues es efectivamente la última y que ya lo que sigue es un catarro común y corriente no no sabemos entonces pues seguimos teniendo que tener una preparación ante las posibilidades que nos pueda dejar una nueva variante de coronavirus entonces pues bueno no dejemos eso pasar por alto al colito lavarse las manos muy muy bien y por supuesto la famosa mascarilla hay que tenerla sobre en cuenta mi querida Adriana muchas gracias todo eso pues todo eso además las caricias COVID también siempre ayuda a todos como dice López Obrador a todos nos gusta que nos acaricien y el término que gusta es este acuñado por Polo Polo que es el de rascariciar que es entre rascado y acaricio porque una cosa es que te rasques y otra cosa es que te acaricias entonces es el término medio el que estamos buscando que es rascariciar se perdió la razón y toda la cordura en este acento ya las caricias COVID caricias COVID con Big Vapor Rup para una como dijo este ya no es para acabar una no no dijo subadita dijo que como dijo con el Vapor Rup es una caricia es una caricia con Big Vapor Rup digo se siente rico mi querida Adriana como siempre un placer platicar contigo te mando todo mi cariño y estaremos aquí al pendiente el día de mañana claro que sí Pedro un saludo a todos resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con central FM equilibrio antes de irnos un resumen de noticias le quiero dar la bienvenida a Rubén Moreira el expresidente de la JUCOPO en la Cámara de Diputados para justamente hablar sobre el parlamento abierto sobre la reforma eléctrica y cuáles son las perspectivas de este parlamento Rubén Moreira te saludo con gusto muchas gracias muy amable por la llamada y estoy a la orden Rubén el parlamento abierto que estamos viendo ahora en torno a la reforma eléctrica cuéntanos cómo les fue el día de ayer cuáles son las perspectivas qué es lo que se está viendo en torno a argumentos a favor o en contra y por supuesto cuál es el espíritu de los que están participando bueno es un procedimiento que apenas inicia y que tiene tres vertientes una realizada en la Junta de Coordinación Política que es lo que ustedes vieron por la mañana otras comisiones y una más en el canal del Congreso ayer apenas tuvimos la inauguración por lo que hace a la Junta de Coordinación Política se invitó a las y los gobernadores tuvimos una buena asistencia les confieso que originalmente pues el tema es escuchar a los ponentes pero de repente bueno siendo la Cámara un lugar de debate pues empieza el debate entre los mismos diputados pero el objetivo inicial es escuchar a los expertos en la tarde así fue donde pues se dieron opiniones de todo tipo nosotros pedimos que se siente el tema en los aspectos técnicos en los aspectos de política de futuro de cómo debe operar del sistema eléctrico nacional de los riesgos de uno u otro de los extremos que se presentan a veces más que en los aspectos ideológicos los aspectos ideológicos pues siempre estarán cargados de posiciones políticas que en el caso de la industria eléctrica a juicio de nosotros pues a veces se alejan de la eficiencia de la eficacia de un sistema que debería tener como resultado pues que todos tengamos electricidad más barata segura que sea mexicana y que sea el servicio de todos así se empezaron ya a desarrollar hoy se continuará con eventos creo que en el canal del congreso mañana tenemos otra vez en la junta de coordinación política mañana en la junta de coordinación política tendremos empresarios y tenemos miembros del gobierno para hacerles preguntas para discutir para aclarar temas creo que es un parlamento muy distinto a otros primero porque tiene una gran atención del público segundo por la duración que tendrá y tercero porque la materia es dedicada es una industria muy importante para que se resolviera en unos días claro por supuesto ahora dime una cosa Rubén en términos de las ideologías de los diputados participantes y la capacidad de que esto tenga una pues que permee el resultado y que no se esté haciendo un parlamento abierto en donde ya está una decisión tomada por la mayoría de los diputados que van a participar en lo que podría ser una modificación constitucional ¿crees tú que todo esto pueda tener algún eco alguna resonancia alguna modificación en la reforma que está puesta sobre la mesa por parte del presidente? Mira yo creo que la única futuro que puede tener la iniciativa que mandó el presidente es que todos tengamos apertura porque si cada quien de entrada toma la posición producto de su posición política eso no pasa es decir Morena no tiene la mayoría de los votos el resto de los partidos tienen más de esa tercera parte que impide una votación el futuro y por eso hemos llamado a la buena fe de todos es de que se discuta ampliamente se quiten muchos adjetivos en el debate que lo único es que hacen es alejar posiciones y se analice lo más seriamente posible lo más objetivamente te pongo varios ejemplos la primera hay quien dice que hay excesos en algunas de las actividades de la industria eléctrica bueno si hay excesos se tienen que demostrar poner sobre la mesa y lo que dicen que no a la reforma pues aceptar que hay esos excesos y que habría que modificarse por otro lado hay quien dice que la reforma sería regresiva por ejemplo en términos de medio ambiente bueno que la presentó tendría que aceptar eso eliminar esos excesos y entonces llegar a un punto medio pero el éxito del parlamento abierto corre por varias partes la primera es que quienes estemos ahí aceptemos que puede ser que haya otra razón distinta a la original que tenemos esa es una la segunda que quien vaya ahí pues sea de buena fe y trate de editar el discurso político ayer vi por ejemplo uno o dos pues que eran discursos llenos de rencor bueno pues eso no abona a ningún arreglo porque no están dando ninguna razón técnica sino son razones políticas y la tercera es de que el documento así como fue enviado por el Instituto Federal pues no no va a pasar tendría que evaluarse pues arreglón por arreglón y buscar alternativas si esa tercera parte se logra pues es probable que vayamos a una votación en el pleno y si no pues ni para qué llevarla porque los números no le dan la morera claro es importante como bien lo dices no politizar el hecho y que esto sea una discusión que vaya en abono al futuro energético del país y que no sea un mensaje lleno de populismo y lleno de palabras que sabemos que son claves para la cuarta transformación en torno a su debate político dejarse de hablar de que los neoliberales y que recuperar la soberanía energética hablemos de términos concisos concretos que vayan a favor de la recuperación energética de nuestro país y que no vayan en una afectación directa a lo que será el costo de los energéticos en el futuro nacional creo que eso es lo más importante de todo sacar algo que no destroce lo que ya tenemos sino que aprenda sobre lo que ya tenemos y que se mejore y que no vaya en deterioro de la nación por ejemplo hay un ejemplo muy claro se dice que no se paga correctamente el porteo bueno aclarado eso si eso llegase a ser cierto bueno pues que se arregle ese tema ah pero eso es muy distinto decir que la reforma pase a pie juntillas y sin ninguna referencia y y y sin ninguna modificación eso no va a suceder ya otros partidos acción nacional entre ellos ha dicho bueno si hay excesos arreglémonos pero no destruyamos el sistema eléctrico nacional claro creo que eso es lo más importante mi estimado Rubén Moreira y ojalá y así sea y estaremos muy al pendiente de todo lo que se esté platicando en este parlamento abierto y ojalá pues como lo venimos diciendo que vaya en mejoría de la nación y no en deterioro de la misma muchas gracias Rubén Moreira por estar con nosotros presidente de la Jocopo en la Cámara de Diputados gracias por participar aquí en Central FM Equilibrio pues les agradezco mucho la llamada de estos usuarios igualmente Rubén estamos a tus órdenes y por supuesto para dar a conocer las distintas posiciones al respecto Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio Credit Suisse prevé que en 2022 el Producto Interno Bruto de México crecerá a una tasa promedio anual de solo el 1.7% será uno de los pocos países a nivel mundial cuyo PIB real se mantenga por debajo de los niveles previos a la pandemia a raíz de la entrada en vigor de la reforma en materia de subcantotación el empleo eventual registrado en el IMSS registró una caída del 3.6% con riesgo de terminar en informalidad advirtieron expertos la Organización Internacional del Trabajo calculó el número de desempleados para 2022 en 207 millones de personas 5.9% de la fuerza laboral contra los 186 millones en 2019 en 2022 la tasa de actividad global permanecerá en 1.2% por debajo del 2019 Andrés Manuel López Obrador aseveró que la economía mexicana seguirá creciendo pese a la nueva ola de COVID-19 rechazó que haya muchos despidos pues la mayoría de los empresarios se portan bien al cierre del primer trienio del gobierno de AMLO la producción de vivienda en México se desploma 41% respecto al mismo lapso del sexenio pasado Finch Ratings colocó en observación negativa las notas en escala internacional de riesgo emisor de largo y corto plazo en monedas locales y extranjeras de City Banamex Andrés Manuel López Obrador afirmó que no obstaculizará la venta de City Banamex pues debe demostrarse que en México hay confianza para inversionistas el gobierno federal expropió 198 terrenos privados de la ribera maya en Quintana Roo para construir uno de los tramos el quinto del tren maya durante el primer día del parlamento abierto sobre la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados gobernadores de Morena pidieron a legisladores aprobarla ya así en sus términos Morena está dispuesto a negociar incorporar propuestas de otros y lograr un acuerdo con la oposición en torno a la reforma eléctrica así lo aseguró Manuel Rodríguez presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados Andrés Manuel López Obrador informó que esta semana recibirá a Jennifer Granholm secretaria de Energía de los Estados Unidos a quien explicará su iniciativa de reforma eléctrica Ricardo Anaya excandidato presidencial urgió a realizar una transición de energías no renovables a energías limpias para que Pemex pase a ser Solmex especialistas en el sector energético advirtieron que el parque fotovoltaico que el gobierno federal prevé desarrollar en el estado de Sorona será insuficiente para sustituir el acceso de energías renovables a través de subastas eléctricas luego de las fiestas las porras el primer día de registro de aspirantes de la dirigencia nacional del sindicato de trabajadores de petróleos de la república mexicana terminó en protestas empujones y reclamos tres de los cuatro sindicatos que pelean la tituralidad del contrato colectivo de la planta de Gerald Morris en Silao tienen nexos con centrales sindicales tradicionales grupo aeroméxico informó que sus acciones sus accionistas aprobaron un aumento de capital por 4 mil 267 millones de dólares Andrés Manuel López Obrador afirmó que está demostrado que el INE tiene los recursos menesteres para la revocación de mandato de las 2 millones 758 mil 227 firmas que se requieren para convocar la revocación de mandato el 99.4% pasó los filtros del INE el medio del debate sobre austeridad del PAN anunció que sus grupos parlamentarios desahogarán sus reuniones preparatorias en Tamaulipas de Aguascalientes Los exgobernadores priistas Carlos Miguel Aiza de Campeche y Claudia Pavlovich de Sonora fueron enviados a representaciones de México uno en República Dominicana y el otro en Barcelona Alejandro Moreno presidente nacional del PRI advirtió que Pavlovich y Aiza podrán ser expulsados del tricolor debido a la pandemia del COVID-19 el expresidente Luis Echeverría festejó su cumpleaños número 100 con un homenaje vía SOM Cuauhtémoc Blanco gobernador de Morelos denunció ante la Fiscalía General de la República a varios funcionarios estatales y exfuncionarios incluyendo a Graco Ramírez exgobernador del Estado la Fiscalía General de la República imputó a 16 de los 20 indiciados en el caso de presunto sobrecosto de más de 62 mil millones de pesos en los contratos de prestación de servicios privados en prisiones de seguridad Samuel García y Mariana Rodríguez pudieron cometer delito de trata de personas al convivir con un menor de edad del DIF Capullos el primer tribunal colegiado penal de la Ciudad de México canceló la orden judicial girada de la Fiscalía General de la República para investigar a Carlos Rafael Dorado Fernández banquero integrante del Consejo Económico de Nicolás Maduro Andrés Manuel López Obrador prometió que el gobierno federal analiza los tratamientos contra el COVID para que se puedan vender en farmacias Miguel Barbosa gobernador de Puebla informó que dio positivo de COVID Mauricio Otavé también da positivo de COVID en Ecatepec al menos 500 personas fueron amonestadas verbalmente por no usar el cubrebocas y bueno las muertes por COVID 19 hogares de ancianos en Estados Unidos aumentaron un 47% vámonos con mi queridísimo Roberto José Pacheco y la información más importante en materia legislativa Pacheco adelante mi estimado Ferriz con mucho gusto pues como se esperaba ayer arrancó ya este llamado parlamento abierto de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados con participación de 11 de los 32 gobernadores los mandatarios estatales de mayoría morenista era obvio cierran filas en torno a la iniciativa presidencial como si fuera la panacea en tanto el PAN y PRD se manifestaron a estar abiertos y a escuchar sobre todo las diversas propuestas de quienes vayan a participar en este espacio escuchemos lo que dice el parlamentario panista Jorge Romero nosotros queremos defender la libre competitividad en México esto que significa que debe de desaparecer la CFE para que solo empresas privadas puedan producir por supuesto que no a nuestro juicio la libre competitividad lo que supone es que CFE participe en producir y conserven lo que desde un principio nunca ha perdido que es transmisión y distribución incluso si se considera que debe de reconsolidarse corporativamente CFE en una sola entidad pues adelante en el PAN en eso no vería ningún problema bueno el diputado por su parte Luis Cházaro quien es coordinador del PRD asevera mi estimado Ferriz Cíjar que su bancada va a participar de manera activa y va a promover dicho ejercicio legislativo con la idea de que no sea solo una simulación y se tomen en cuenta las opiniones de todas y todos para construir una propuesta en favor del país escuchemos lo que dice desde nuestro punto de vista este es un debate más técnico que ideológico y por lo anterior revisaremos que es la iniciativa no violenta de los derechos de los y los mexicanos y que tampoco vulnera los tratados internacionales en materia energética económica y sobre todo ambiental los gobernadores de los partidos integrantes de la llamada cuarta transformación pues si cierran filas con esta reforma presidencial para reservar el 54% de la generación de energía eléctrica a la comisión federal de electricidad la CFE y dejar el restante 46% a las empresas privadas el presidente de la cama de diputados Sergio Gutiérrez Luna recordó que el ejercicio de parlamento abierto va a continuar hasta el próximo 15 de febrero califica este parlamento el presidente de la cama de diputados como inédito pero también histórico ya que antes se han realizado otros pero no con esta intensidad ni mucho menos con la magnitud ni con esta relevancia agregó que esto va a permitir analizar y sobre todo desmenuzar un asunto de mayor relevancia para las futuras generaciones la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Chambon aseguró que esta iniciativa de la reforma energética del presidente López Obrador termina con abusos y saqueos que se permitieron desde el 2013 con la reforma aprobada en el sexenio anterior escuchamos un fragmento de lo que dice Claudia Chambon hoy tenemos la oportunidad de enderezar el rumbo ya muy muy pocos en el mundo creen en eso ordenemos el futuro un sistema energético sustentable de cualquier país de cualquier nación debe cumplir con las premisas de soberanía de autarquía energética de reducir sus impactos ambientales y de promover desarrollo y bienestar ahí está la postura de Claudia Chambon hay que ordenar el rumbo esa pareciera una orden precisamente de Claudia Chambon a los participantes que ayer lo que escuchamos fueron obviamente posturas políticas y no técnicas ojalá y este debate y parlamento abierto concluya con una reforma eléctrica que haya modificaciones pero sobre todo que ayude a la población que gasta mucho mucho en el pago de sus recibos en la energía eléctrica estimado Ferriz seguiremos pendientes la entrevista con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en Central FM Equilibrio y tengo en la línea a Giorgio Franciuti él es director general de la fundación Medical Impact justamente para hablar sobre la situación del COVID-19 en nuestro país los índices las repercusiones la economía la vacunación y por supuesto el manejo de la misma Giorgio muchas gracias por estar con nosotros gracias a ti Pedro por el espacio muchísimas gracias por recibirnos nuevamente Giorgio importante lo que está sucediendo en el COVID a nivel mundial creo que hoy estábamos hablando sobre las declaraciones de Anthony Fauci que dice que estamos lejos de ver el fin de la pandemia que no precisamente esta nueva variante nos puede dar el indicativo que las próximas variantes que puedan haber van a ser menos o más dañinas que la que tenemos en estos momentos y con esto tenemos que traslaparlo a lo que está sucediendo en nuestro país en donde no tenemos una certeza real del número de contagios del número de muertes de todo lo que está pasando en torno a las vacunas a las pruebas que si son necesarias que si no son necesarias que el cubrebocas que no el cubrebocas ¿cuáles en términos generales a tu percepción Giorgio lo que está pasando en nuestro país y cómo se ha manejado esta pandemia? yo creo que diariamente estamos presentando una cifra récord por ejemplo la semana pasada de 47 mil casos versus la más alta de Delta que iba rondando los 25 mil casos diarios entonces a pesar de no haber la misma mortalidad que previamente había sí hay una fuerte complicación de personas que está saturando a los hospitales y paradójicamente si entras al sitio del semáforo epidemiológico del gobierno encontrarás que seguimos en verde muchos de los estados con hospitales llenos de una enfermedad nueva que se está compartiendo totalmente diferente ahora encontramos hemoptisis estos con sangre ahora encontramos fiebres de difícil control me parece un poco irresponsable que un líder de opinión político con millones de seguidores como el presidente se atreva a decir que nada más es una gripita después de que la OMS dice por favor no le digan una gripa está saturando hospitales en el mundo y es el mayor contagio reportado en toda la historia de la humanidad viviéndose justo en estos momentos para que le llame una gripita nada más porque a él le fue bien esto se llama sesgo de selección es un error estadístico y no nada más porque a ti y a los que te rodean les vaya bien eso significa que a todas las demás personas les vaya a ir de la misma manera es una buena muy buena noticia que nuevos medicamentos y herramientas terapéuticas salgan al mercado sin embargo no hay que retrasarlo para esta ola ya es un poco tarde debido a que la transmisión comunitaria está aquí al lado la tenemos en todas las casas del país los esfuerzos de vacunación lamentablemente no llegaron a las metas prometidas y estamos viendo el surgimiento de esta cepa debido y más fuertemente en los no vacunados justo hace 15-20 minutos estaba atendiendo una persona no vacunada que se complicó y ayer en la noche también y es sustancialmente distinta a la enfermedad que se presenta en una persona no vacunada con un esquema completo a una persona que no lo tiene entonces y a los gobiernos a fortalecer su atención actualmente en el estado de Yucatán nosotros estamos colaborando con el mismo estado para promover alcance a la atención médica primaria en sitios de extrema marginación o difícil acceso y lamentablemente nos encontramos luego con en este y otros estados con dificultades para la vacunación de otras enfermedades como la la BSG vacunación que se ha descuidado desde el inicio del sexenio que bajó del 80% al 20% de niños nacidos con la vacuna de BSG no significa que el COVID-19 sea la única enfermedad que existe en el planeta no hay que olvidar que hay muchas otras y que otras vacunas también tienen una fortaleza brutal en sostener el sistema preventivo y de promoción de salud de un país claro creo que es importante ahorita hacer énfasis en lo que estabas diciendo sobre este ejemplo que da el presidente de la república que como a él le fue bien un hombre que tiene no solamente dos sino tres vacunas que se ha contagiado dos veces y que ayer sale en la conferencia mañana era a decir que él se curó con Big Bapurrup y te cito con poquito limón porque está muy caro y creo que si lo dice este esto me quiero imaginar en tono de chascarrillo pues es francamente irresponsable por parte del mandatario después de ver otra cosa que te pongo sobre la mesa que observé ahora en la conferencia mañanera llega el presidente sin cubrebocas y nadie trae cubrebocas en cambio cuando estaba ahora el secretario de gobernación Adán Augusto todos traían cubrebocas entonces el problema de no querer usar el cubrebocas es directamente el presidente de la república y creo que eso da una imagen horrorosa de lo que es un líder y de lo que debe representar un hombre que debe de estar a priori el cuidado de los demás y no nada más hablar de cómo a él le fue en la feria ¿no? Exacto el problema es que él visualiza la política sobre la salud pública entonces eso es un argumento el no utilizar el cubrebocas por previas menciones que incluso tuvo el secretario Hugo López Gatell acerca de no utilizar el cubrebocas más aún me parece grave y muy preocupante el hecho de que un gobierno un estado se atreva a decir que no se hagan pruebas y que si tienen síntomas se consideren contagiados ¿sabes por qué es eso peligroso? porque no están reportando a mí me parece ese un esfuerzo para no reportar otra cifra récord y para aparentar como al mero inicio de la pandemia cuando solamente se hacía la prueba PCR a un cierto porcentaje de personas con sintomatología leve y a un cierto porcentaje con moderado eso solamente el modelo sentinela que ya vimos que es ineficaz por ser amable a la detección y control de una pandemia contra la política internacional que es prueba 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 y lo ha dicho el doctor Pedro director general de la OMS repetidas veces para que los los tomadores de decisión continúen con los esfuerzos de detección pero eso no está pasando aquí al contrario es no no te hagas la prueba no vamos a reportar a pesar de que estamos en cifra récord histórica ayer ayer veíamos las tendencias de los contagios entre semana y fin de semana y es increíble que entre semana hasta el viernes tenemos cuarenta y tantos mil infectados sábado y domingo veinte mil como si el virus se tomara descanso el fin de semana y esto que dice sobre el testeo pues la necedad del gobierno federal de no tener las pruebas suficientes o de pedirle a la gente que no se vaya a hacer las pruebas o de simplemente asumirse mira traes moquito ya estás contagiado aíslate y esto generará también un problema en el orden económico cuando empieza a tener gente que no va a trabajar independientemente de que estén contagiadas o no pero bueno pues tantos temas hay gasto catastrófico perdón hay gasto catastrófico para las familias que no tienen para pagar los servicios privados de salud porque todo el tiempo hay todo el tiempo hay filas interminables de de este de contagiados para entrar y acceder a servicios públicos de salud entonces si tú entras al sitio del irak para para determinar cuántas hospitalizaciones hay en méxico en este momento notarás que el primer cuadrito son 201 hospitales que dejaron de reportar en los últimos días eso significa que el subreporte y el silencio epidemiológico que está habiendo sugiere que el contagio en méxico es sumamente mayor aunado a las personas que evidentemente siguieron el consejo del presidente sobre la la comunidad científica y no se están haciendo la la prueba y se están quedando en casa hay un fuerte subregistro en este país y creo que las cifras serían sumamente mayores a las reportadas ya siendo uno de los peores países en términos de letalidad en términos de presentación de la de la enfermedad a modo de casos creo que no quieren ser el peor de los peores pues te agradezco mucho doctor Giorgio Franguti director general de la fundación medical impact por estar aquí con nosotros y compartir tus opiniones pedro ferrís hijar y pedro ferrís de con central fm equilibrio vaya que ha habido hasta me voy a acomodar un revuelo total por los nombramientos que hace el presidente de la república en torno el servicio diplomático mexicano el servicio exterior y fíjense a lo largo de la historia el servicio diplomático las embajadurías los consulados las representaciones siempre han sido utilizadas como un arma política olvídense de la representación correcta menesterosa que pueda llegar a tener nuestro país en el exterior no los consulados importantes no la embajada de Washington porque la embajada de Washington tiene una importancia para nuestro país de sumo fundamento pero cuando se trata de hablar de ciertas representaciones consulares o embajadurías de menor nivel estas se utilizan como mandar ahí no solamente a veces a los incómodos que políticamente puedan llegar a dañar al presidente pero también a utilizar estas representaciones consulares para mandar a los allegados o a los políticamente necesarios o a estas fichas importantes que pueda llegar a tener el presidente y es así como en muchas ocasiones tuvimos por ejemplo se acuerda cuando mandaron a Humberto Moreira como representante consular de México en Barcelona ¿por qué se fue a Barcelona Humberto Moreira? que tenía una beca para estudiar de la secretaría de la maestra Elbester Gordillo bueno se puso hasta fuerte Humberto Moreira o no sé tantos ejemplos que pueda haber de cómo son utilizadas estas embajadurías ahora las que pone sobre la mesa el presidente de la república incluyen a dos priistas a un panista que no se pudo Javier Corral porque tiene una doble nacionalidad pero también un historiador que se llama Pedro Salmerón Pedro Salmerón es un historiador querido por el presidente de la república que tiene varias denuncias de acoso sexual pero esto al presidente no le importa pues tenemos un cuate que es violador y casi lo hacemos bueno casi no lo hacemos lo hicimos gobernador de Guerrero con su hija pues donde estaría el escándalo de que un hombre como Pedro Salmerón a quienes activistas y estudiantes han acusado de acoso sexual pues lo ponga el presidente de la república como embajador de México en Panamá pues vamos a hacer una cosa pues está Andrés Ruemmer en Israel pues ya se ahorran hasta el vuelo que lo pongan a él también que es otro abusador y acosador sexual mexicano pues que lo ponga como embajador de México en Israel a todas estas acusaciones el presidente defiende al historiador Pedro Salmerón diciendo que no hay pruebas escuchemos al mandatario conocer en efecto nombres de quienes van a representar a nuestro país en el extranjero algunas embajadas básicamente y pues la mayoría como tú lo mencionas fue bien aceptada en redes sociales básicamente y en medios y hubieron cuestionamientos para exgobernadores del PRI básicamente del presidente de ese partido que está declarando que podrían ser expulsados si aceptan el cargo y también otras protestas en el caso de Pedro Salmerón hay esta denuncia que se presentó no existe según entiendo una denuncia formal legal y hay que esperar a que se presenten las pruebas en este caso y también que los desgobernadores del PRI pues decidan ahí vemos lo que dice el presidente en torno a Pedro Salomón y yo nada más le voy a poner este comunicado que nos hacen llegar a la redacción de Pedro Salomón y este 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 es un correo electrónico es un correo electrónico que nos hacen llegar en donde una de las mujeres que señala a Pedro Salmerón como acosador sexual lo denuncia ante la universidad y esta es la respuesta que le da la universidad a la niña a la que acosó Pedro Salmerón dice te escribo para avisarte que ya concluimos de investigación en el caso del ex profesor Pedro Salmerón se encontró acoso sexual además de un patrón de conducta que lleva a situaciones reiteradas de acoso sexual violencia de género y hostigamiento sexual el resultado es la determinación de nunca volver a contratar al profesor en el ITAM este resultado ya ha sido informado al departamento de ciencias políticas y a la jefa de personal del ITAM cualquier cosa o pregunta no dudes en escribirme esta es la respuesta que da el instituto tecnológico autónomo de México a una de las alumnas en 2019 que fue acosada por este hombre que el presidente de la república hoy quiera ser embajador de México en Panamá ahora en torno al PRI tenemos a dos la más relevante es la señora Pavlovich que se va como cónsul de México en Barcelona y el enfrentamiento que el presidente de la república está buscando dentro del propio PRI ¿para qué? para diezmar a su oposición el chiste es aventar la palomita dejar que explote y después decir yo no fui Ernesto Peña está con Pedro Ferriz de Cono Central FM Equilibrio el comentario puntual de mi querido Ernesto Peña te saludo con gusto Ernesto me da gusto saludarte Pedro buenos días buenos días México qué bueno que estés conectado hace poco menos de una semana un grupo de seguidores de tus transmisiones Pedro muy preocupados por lo decepcionante del desempeño nacional durante estos últimos tres años me preguntaba cuáles son mis expectativas sobre el 2022 y en particular si creo que la contrarreforma eléctrica acabará por concretarse este año en nuestro país francamente yo creo que no lo veo casi imposible por la acción de las enormes fuerzas del entorno político internacional y la resistencia inteligente de las propias fuerzas políticas y sociales internas que cada vez son más vigorosas la estatización de toda la actividad energética en México tiene un problema de fondo que la hace de imposible realización la pondría en manos de empresas obsoletas ineficientes con estructuras laborales arcaicas sin tecnología pero lo más importante sin dinero no tienen dinero para hacerlo están totalmente descapitalizadas y endeudadas para el 2022 viene un escenario complejo de poco crecimiento global en el que las empresas y los sectores tradicionales van a tener enormes desventajas compitiendo por financiamiento que será escaso y se va a concentrar en sectores disruptivos como la alta tecnología digital la biotecnología la aeronáutica y las ciencias de la salud en los que por cierto México puede participar y de hecho va a estar obligado a hacerlo no puede sustraerse porque queramos o no somos parte de Norteamérica no nos vamos a mover de aquí y tenemos acuerdos tratados y obligaciones firmadas con nuestros socios internacionales de la región si México pudiera moverse por ejemplo pegadito a Maduro al lado de Venezuela pudiéramos llevarnos el país nuestros líderes actuales se lo pudieron llevar al ladito de Cuba o junto a Daniel Ortega en Nicaragua o más allá junto a Rusia junto a China probablemente probablemente no tendríamos obligaciones tan serias pero estamos pegados vinculados inevitablemente a Norteamérica tenemos compromisos muy importantes que cumplir y si queremos acceder a financiamiento vamos a tener que acelerar nuestra integración a Norteamérica vamos a tener que comprometernos a invertir en infraestructura moderna no refinerías ni trenes vamos a tener que respetar las leyes y los contratos internacionales que tenemos suscritos y que están vigentes vamos a tener fíjate bien que invertir en educación de calidad eso es lo que viene y viene más fuerte porque la fase menguante de este sexenio ya comenzó y seguramente va a ser volátil va a ser difícil no tanto por las condiciones internas sino sobre todo por la presión externa nos van a salir caras la improvisación y las ocurrencias pero al final el resultado estoy seguro va a ser positivo para México y para toda Norteamérica como dice Warren Buffett cuando baje la marea vamos a ver cuándos eran los que todos estos años andaban nadando desnudos y créeme la marea está bajando rápidamente ha sido un largo periodo de dificultad lo hemos sufrido todos nuestra propia piel unos más que otros la vida es así siempre está llena de altibajos es su naturaleza cuando morimos fíjate nuestra línea de vida se vuelve plana se vuelve horizontal totalmente estable esto es así porque los monitores de signos vitales al medir las secuencias eléctricas de nuestro cuerpo si dejamos de vivir inmediatamente muestran que no hay actividad la ausencia de actividad eléctricamente se expresa a través de una línea plana continua en lugar de una línea en movimiento que baja y sube cuando estamos vivos nuestra línea de vida tiene movimiento tiene picos y tiene caídas constantes es un movimiento extremadamente cambiante con un dinamismo tremendo fíjate como esa expresión eléctrica conecta perfectamente con esa experiencia real de la vida de estos años de todos los años es fabuloso la vida está siempre llena de altibajos esto es probablemente lo que la hace interesante giros y vueltas amor y pérdida grandes momentos de felicidad y enormes espacios de éxito y fracaso experimentamos a lo largo de nuestra vida las alturas más extremas picos y cumbres y a la vez experimentamos lo más bajo lo más complicado lo más amenazante la vida de verdad es como una gran montaña rusa arranca lento te llena de expectativas de anticipación te llena de curiosidad te eleva a enormes alturas de alegría y luego te empuja a máxima velocidad en picada hacia abajo solo para subirte rápidamente otra vez reímos hasta que duele lloramos hasta quedarnos sin lágrimas pasamos por algunos momentos en los que francamente queremos que se detenga y rezamos porque todo termine pero la marcha simplemente continúa es extraño como generalmente Pedro pensamos que el éxito en la vida es lineal es ascendente siempre eso literalmente es imposible no existe todas las personas triunfadoras que admiramos han tenido siempre enormes dificultades de altibajos en su vida que han tenido que superar antes de alcanzar sus metas y ese dinamismo de altas y bajas permanece siempre mientras estamos vivos el universo está siempre cambiando nosotros estamos siempre cambiando pero constantemente nos resistimos y queremos permanecer igual aspiremos a tener una vida más o menos estable lo menos cambiante posible lo más plana posible sin darnos cuenta que esa línea de vida plana significa significaría que estamos muertos probablemente por esa exacta razón no creo en el comunismo ni en su propuesta de conformismo social porque es una doctrina totalmente ajena al espíritu de la vida a la naturaleza humana es plana es monótona quiere lograr una estabilidad que es imposible la vida real por supuesto que no es una línea plana está llena de altibajos de enormes retos porque es aspiración constante a lo más alto es movimiento constante es libertad de acción en el viaje de la vida vamos a pasar siempre por el dolor y por el placer va a haber sol y va a haber lluvia va a haber pérdida va a haber ganancia pero tenemos que aprender a disfrutar este tremendo de enganismo y encontrar siempre la manera de superar las dificultades y avanzar una y otra y otra vez así que hay que no dejarse dominar por el momento por ningún momento hay que superarlo lo más pronto posible y dejarlo ir hay que no quebrarse hay que resistir hay que creer en cada uno de nosotros cree en ti México cree en ti y actúa con inteligencia porque la vida nos va a seguir empujando siempre hacia adelante esta mañana si tienes salud da gracias a Dios cualquiera que sea tu Dios porque tienes mejor fortuna que el millón de personas que no va a sobrevivir esta semana si hay algo de alimento en tu refrigerador y en tu mesa si hay zapatos en tus pies si hay ropa en tu cuerpo si hay una cama donde dormir un techo que te cubra da gracias estás mejor en mucho mejor situación que el 75% de la gente del mundo y por eso por eso es bueno que cuentes tus bendiciones y que te mantengas de buen humor poner el alma en lo que hacemos ser generosos con los demás ser libres de arrogancia ser dedicados ser responsables ser comprometidos no podemos evitar los altibajos pero podemos cambiar la manera en que los vemos y sacarles mayor provecho de eso exactamente Pedro de eso se trata la vida cuando cambiamos la manera en la que vemos las cosas las cosas que vemos Pedro las cosas que vemos México cambian para bien que sea un buen 2022 muchas gracias mi querido Ernesto Peña como siempre muy reflexivo tu comentario y mucho que agradecer gracias Ernesto te mando un saludo y ahora vamos con Alex Reyes los deportes Alex querido Pedro te mando un abrazo muy buenos días se acerca el mejor mes yo te diría las tres semanas de tenis para nuestro país a partir del 18 de agosto que arrancan dos torneos en nuestro país el abierto de tenis de Acapulco y el abierto de Zapopan uno en hombres el abierto en Acapulco y Zapopan en mujeres e inmediatamente terminando esa semana viene el abierto de tenis de Nuevo León ahí en Monterrey y vienen muy buenas noticias precisamente en el tenis femenil como ayer no lo dio el equipo de Raúl Zurutusa del abierto mexicano se confirma Rafael Nadal regresa a nuestro país y creo que vale la pena destacarlo cinco top ten hoy en el ranking mundial están confirmados para venir a jugar a la nueva sede además del abierto de Acapulco Daniel Medvedev es el número dos del mundo Alexander Esverev el alemán es el número tres Stefano Chichipaz es el cuatro Rafael Nadal es el cinco y Mateo Berrettini el italiano es el siete mejor cuadro creo imposible en este evento y que será una edición especial con el estreno de la nueva sede del abierto de Acapulco bien y muy contento por lo que se avecina para el tenis mexicano mientras esté el abierto de Australia quizá podría venir uno de los uno de de los que sea campeón son los favoritos para ganar nuestra Novak Djokovic así es que todos ellos que estarán en Acapulco son contendientes pero bueno pues también hay que destacar el Chucky Lozana ayer dos goles llegan en gran momento el lunes perdón el fin de semana fue para Raúl Jiménez y ayer fue para el Chucky Lozano dos anotaciones ante el Bolonia más de dos meses tenía el atacante mexicano de no conseguir anotación y porque digo que llega más allá del buen momento para él para el Napoli que es tercero de la tabla general en Italia porque la próxima semana se reanuda la eliminatoria de CONCACAF RUBAN mundial recordará que México no nos dejó nada grato sabor en el 2021 perdiendo ante Canadá y Estados Unidos al final bueno pues México reanuda ante Jamaica el 27 de este mes el 30 ya en el Estadio Azteca ante Costa Rica y después recibirá el día 2 de febrero a Panamá México también anuncia que está en apelación en el máximo tribunal del deporte la sanción de la FIFA de no poder recibir público y mientras se define le dieron carta abierta sin embargo la federación ha decidido que no habrá aficionados en estos dos partidos que México recibirá eliminatoria y con esto solamente implementará una nueva estrategia ya era hora harán algo como lo que se hace en algunos países de Europa identificar a cada aficionado que ingresa al estadio y a partir de ahí un comportamiento que vaya en detrimento de la afición del fútbol y de la selección será expulsado hasta por 5 años y ya para terminar Pedro en la NFL están listos los duelos divisionales la verdad es que fue decepcionante el equipo de cardenales el día de ayer ni las manos metieron en el SoFi donde se jugará justamente el supertazón 56 el próximo 3 de febrero muy fácil más allá de que el marcador marca 34-11 bueno pues muy cómodo el triunfo de los carneros de Los Ángeles sobre el equipo de cardenales y así queda sábado dos partidos Titanes recibe a Cincinnati Green Bay a San Francisco y domingo los bucaneros reciben al equipo de carneros y Kansas City a los Bills de Búfalo así las cosas en este día martes querido Pedro te mando un abrazo que es una buena jornada para todos igualmente mi querido Alex hacemos una pausa o ya acabamos mi querido Raffles despedimos eso ha sido todo por el día de hoy a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con cargadito el programa estuvimos aquí para servirles a su amigo Pedro Ferriz Cíjar recuerde como todos los días hagamos historia hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio